Las paredes hablarán, contarán la historia de Miguel Domínguez mientras estuvo preso en esta ocasión su preocupación de saber que la conspiración había sido descubierta y también su habilidad para ir un paso adelante Querétaro, cuna de la independencia, en los ojos de México Aquí se iban a cabo las conspiraciones, aquí se reunían personalidades como Allende, Aldama, Abasolo Los hermanos de Picmenio, Emeterio González, los corregidores, el licenciado Parra, el presbítero José María Sánchez Movimiento que dio libertad al pueblo mexicano, aunque más de alguno lo confunda La revolución, ¿no? Independencia, la revolución es en noviembre Tenemos que pintarnos de colores, ahora sí que el verde, blanco y rojo está latente aquí en la ciudad Lo vamos a encontrar, pues en las calles con estos adornos patrióticos Por ello, en los 80, lo que fue el convento de la Santa Cruz, hoy, levanta un homenaje Luego en el paso del tiempo, se tiene pensado, pues realmente, resaltar a estos personajes tan importantes que han marcado la historia de Querétaro de alguna manera A petición de Camacho Guzmán, honor a quienes tenían un fin común Porque aquí también se encuentran los restos mortales de doña José Fertiz Domínguez y don Miguel Domínguez Alemán El ahora Panteón de los Ilustres, contiene una capilla, que no puedes perder la oportunidad y visitarla Es importante para el Estado, o sea, es como de las cosas que todavía tiene Querétaro que son bonitas y que hay que, como no olvidar Es un pequeño museo dedicado a María Josefa, Crescencia de la Natividad Ortista y Esgirón que nosotros la conocemos como la Corregidora Es Querétaro nocturno y patriótico, digno de una bella postal queretana Con imágenes de Enrique Santa María, Fernando Plaza, Azteca Noticias